¿Qué pasa con la naturaleza? En casi el 80% de su cabecera municipal y en diversas comunidades, además comunidades también del municipio de Castillo de Teallo, causando graves daños materiales y amenazando la seguridad de cientos de personas. Desde aquí, mi agradecimiento a los elementos de la Secretaría de Marina y de la Sedena, quienes durante la emergencia respondieron a mi llamado para desplegar una pronta ayuda a la población. Hoy, el nivel del agua ha bajado, pero no así la emergencia, en el que se encuentran miles de familias damnificadas, quienes lo perdieron todo. Por ello, desde aquí hago un llamado a la solidaridad de mis compañeros diputados, así como de esta honorable Cámara, para reunir víveres y demás artículos que puedan ser entregados a quienes hoy se encuentran en desgracia. El centro de acopio está instalado en el edificio B, tercer piso, y los artículos que se pueden donar son agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene, artículos de limpieza, ropa en buen estado, cobijas. Gracias, por su solidaridad y apoyo. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto. Gracias, diputada.